La Maricutana La Maricutana Yo sé que es pecar en el pescadero Yo sé que es pecar en el pescadero Se cayó solita y le caí encima Se cayó solita y le caí encima por eso Ay, Tana, La Maricutana 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 Yo sé que es pecar en la noche oscura Yo sé que es pecar en la noche oscura Yo sé que es pecar en la noche oscura Ay, Tana, La Maricutana Ya se cayó Ay, Tana, La Maricutana Ay, Tana, La Maricutana Ay, tana, la maricultana. Yo sé que es bailar, ahí el pescadero. Yo sé que es bailar, ahí el pescadero. Con todas las chicas, lo bailan primero. Con todas las chicas, lo bailan primero. ¿Qué dicen? Ay, tana, la maricultana. 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 ¡Oy! 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 ¡Oy!